Amigos que tal como están? Soy Héctor Segovia para Photo Experience y sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Photo Experience en vivo donde hoy les hablaré de la luz, la luz en la fotografía y justamente es lo que vamos a estar platicando el día de hoy entonces sin más ni más vamos a empezar Tengo aquí unos apuntes que preparé para ustedes justamente para hablar un poquito de este tema y que bueno obviamente es el tema esencial en la fotografía porque sin luz no hay foto entonces hay que hablar principalmente de la importancia de la luz en la fotografía muchas de las veces nos preocupamos pues por el equipo, que si el lente, que si el tripié, que si esto, que si el otro pero la esencia es la luz, no importa la cámara que uses hemos estado ahorita hablando ya en varias transmisiones y en varios tutoriales que hemos estado subiendo a YouTube que no importa a veces tanto el equipo sino la luz si la luz está adecuada, si la luz es buena, sin importar el equipo vas a tener un resultado interesante o bueno entonces es un punto que a mí siempre me gusta atacar, analizar la luz de hecho por ahí tuve una serie de talleres que desarrollé en varios años que se llamaba En búsqueda de la luz justamente tratando de apoyar este punto que estoy ahorita mencionando que lo importante era el manejo de la luz, sea natural o artificial ahorita les voy a hablar de diferentes tipos de luces para que los empecemos a identificar y justamente podamos ir aprendiendo a analizar qué tipo de luz tengo en cierto momento y qué tipo de luz me conviene usar si estoy planeando alguna toma aquí tengo mis apuntes entonces la importancia de la luz es esencialmente eso darle la importancia que tiene la luz, el rol que juega la luz en la fotografía la semana pasada hablábamos de 5 tips de cómo hacer mejores fotos y si recuerdan o si nos pudieron ver la vez pasada mencioné algunas situaciones en las que uno de los puntos importantes era justamente seleccionar la hora adecuada para hacer las fotos entonces justamente por eso lo mencioné la vez pasada porque en esta ocasión al darle la importancia que tiene a la luz uno de los puntos importantes es determinar la hora adecuada para nuestra foto entonces no es lo mismo, lo comenté hace 8 días no es lo mismo tener una foto de cualquier situación a las 12 del día que a las 6 de la tarde ¿por qué? porque va a cambiar el tipo de la luz va a cambiar el tipo de luz, va a cambiar la posición de la luz y va a cambiar el color de la luz son 3 aspectos esenciales de la luz que van a estar cambiando conforme vaya cambiando el día ok entonces lo que quiero hacer ahorita es describir el tipo de luz describir los tipos de luz que tenemos o que nos podemos encontrar en el día a día en una situación fotográfica y que se divide esencialmente en dos grupos uno es el tipo de luz dura y tipo de luz suave o sea tenemos o pudiéramos dividir la luz en dos categorías luz dura y luz suave por ahí si se están conectando ya veo que hay varios conectados gracias por conectarse en esta edición y lo importante ahorita es poder definir qué tipo de luz es una y qué tipo de luz es otra y en qué casos la puedo usar o en qué casos me puede funcionar para hablar de los tipos de luz es importante dividirlo en estas dos categorías que ya mencioné luz dura y luz suave ok a qué les suena luz dura vamos pensando poquito a qué nos suena luz dura qué características pudiéramos encontrar en una fuente de luz que se catalogue como luz dura a ver piénsenle poquito los voy a dejar tantito pensar a ver a ver qué qué se les ocurre pensar por ahí qué tipo de luz pueden pensar que sea la luz dura piénsenle piénsenle a ver quién comenta primero a ver quién comenta primero esto va a ser a nivel de concurso ok César, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes gracias por sintonizar aquí esta transmisión ok, vamos a ver la luz dura la luz dura tiene varias características muy definidas, muy fáciles de identificar la primera es que al ser una luz como su nombre lo dice, una luz dura me va a proyectar sombras fuertes exactamente Vianney exactamente podría ser dice Vianney aquí está el primer comentario dice Vianney la luz dura podría ser cuando el sol está pues fuerte ok sí ok es una idea esencial dice la luz dura dice Judit Díaz dice luz fuerte que te ayuda a tener mayor contraste ya dijiste una característica Javier amarilla eso se refiere al color de la luz no tanto la calidad de la luz dice la luz dura es dice César Solórzano la luz dura es en resumidas cuentas directa y sombras fuertes Leticia Cervantes luz de sol intenso gato la luz dura es cuando se marcan las sombras exactamente ya dijeron varias características características esenciales de la luz dura es sombras marcadas o sombras fuertes contraste fuerte o mayor contraste y mayor saturación de color esas tres características esenciales pudiéramos identificar en una luz dura mayor contraste mayor saturación y sombras muy marcadas el contraste nos la va a dar obviamente las sombras tan proyectadas que están ahora viene la pregunta del millón ya varios dijeron aquí respuestas vamos a ver si más le atinan o saben alguna fuente de luz dura aquí tengo yo una lista ya vamos a ver quién le atina a la primera varios ya dijeron una que obviamente es la la esencial o la principal pero qué fuentes de luz dura pueden ser las que nos encontremos o sea cómo puedo identificar ah este tipo de luz es dura este tipo de luz no es dura qué fuentes de luz a ver de los que ya comentaron ya dijeron varias y dijeron obviamente una muy esencial que la vemos todo el día ok Judit el flash ok ya dijiste muy bien pero la principal la principal fuente de luz con la que nos encontramos día a día a ver quién se anima quién se anima quién se anima quién da más quién da más flash directo sí pero no es la principal el sol claro viene el sol el sol es la principal fuente de luz que nos interesa siempre analizar por qué porque siempre está ahí aunque esté nublado obviamente cambia ahí un poquito la calidad de la luz pero la fuente principal de luz con la que nos encontramos es la luz del sol exactamente pero hay que acotar ahí un poquito porque es la luz del sol directa es decir que no esté nublado ok tiene que ser la luz del sol directa cómo puedo identificar para todos los que no tienen mucho conocimiento de fotografía cómo puedo identificar si la luz es dura o no con las características que mencionamos ahorita si yo veo por ejemplo estoy afuera en la calle y veo sombras proyectadas en el piso mi sombra o la de los árboles edificios lo que tú quieras si ves la sombra definida muy muy bien definida en el piso es que es una luz dura ¿sí? automáticamente vas a ver un alto contraste en la escena incluso con los mismos ojos no tienes ni siquiera que agarrar la cámara se ve un alto contraste porque ves un cambio de luz a sombra directo no hay una transición o no hay una penumbra y obviamente el contraste y el color el color va a ser una saturación de color o una intensidad del color pues muy grande ¿ok? a ver ya dijeron este exactamente Gliome MX sombras muy marcadas exactamente son una característica ¿qué otra fuente de luz? ¿qué otra fuente de luz consideramos como dura? ya dijeron la luz del sol la luz de flash piensenle piensenle ¿qué otra fuente de luz puede ser luz dura? piensenle no la van a no van a creer cuál es una luz dura pero espero que que se les ocurra por ahí rápido ok les voy a dar una ayudadita ok gato focos sí sí focos bombillas de casa siempre y cuando no sean de las ahorradoras ok entonces la luz la luz ya tenemos que hablamos de la luz dura ahora vamos a hablar del otro tipo de luz que es la luz suave ¿cómo pudiéramos identificar la luz suave? ¿qué características podríamos identificar en la luz suave? piensen si la luz dura ya hablamos que eran sombras fuertes alto contraste saturación de color mayor o mayor saturación de color en la luz suave ¿qué pudiera pasar? ¿qué pensarían que pasaría en la luz suave? desde un punto de vista muy simple o muy fácil de identificar pues diríamos que es completamente el opuesto ¿no? esencialmente la luz suave tiene las características completamente opuestas de la luz dura es decir tiene menor contraste o más bajo contraste las sombras son muy muy suaves incluso a veces no hay sombras presentes y por ende la saturación de color va a ser completamente menor o mucho menor que con la luz dura no significa que no sea utilizable ¿sí? entonces aquí Gleón nos dice sombra proyectada difuminada bajo contraste algunas veces poco perceptible parece que nos leímos la mente exactamente ¿sí? bajo contraste casi no hay sombras y la saturación de color es menor esas podrían ser la descripción o las características de la luz suave ok vamos a ver algunos ejemplos ahora ¿qué tipos de luz suave o qué fuentes de luz suave nos pudiéramos encontrar o pudiéramos usar en un determinado momento? vamos a pensar luz suave ¿sí? piénsenle ¿qué tipo de luz puede ser luz suave? también nos la encontramos muy seguido no todos los días pero muy seguido que ya quisiéramos algunas de esas ahorita con este calorón que hace algo que nos encontramos en la naturaleza piénsenle piénsenle dice las sombras al descubierto o lámparas con difusor ¿sí? sombras ok pensando en que estemos en un lugar a la sombra es decir por ejemplo abajo de un techo eso se caracteriza por ser una luz suave porque no es una luz directa ¿sí? es una luz ya difusa o reflejada entonces está perfecto Judit es una luz a la sombra están a la sombra ahí tenemos la primera ¿quién se anima con otra? algo que nos encontramos casi en toda la temporada de lluvias ya les dije ya les dije ¿qué es? piénsenle piénsenle algo que nos encontramos un día nublado exactamente las nubes ¿sí? las nubes muy bien Fernanda las nubes funcionan como un difusor ¿sí? y el mismo nombre lo dice un difusor justamente me hace la luz difusa o no directa ¿sí? las nubes frente al sol creando la luz suave como una caja de luz dice Gliome exactamente ¿ok? entonces las nubes van a funcionar como un gran difusor evitando que los rayos del sol o que los rayos de la luz del sol pasen directo y lleguen directo al objeto o por ejemplo en un retrato a una persona entonces ¿qué pasaría ahí? que obviamente la luz de sol se filtra por las nubes y ya es una luz difusa ya no es directa entonces tenemos la primer fuente de luz perfecto las nubes o un día nublado hablamos también ahorita Fernanda dijo ¿quién más dijo? a ver por aquí Judit Judit dijo a la sombra es decir una luz indirecta o difusa también ¿sí? ya tenemos tres tenemos las nubes a la sombra ¿cuál otra? un día que hace mucho frío y de repente amanece con algo blanquisco que se ve por ahí no es nieve pero ¿qué pasa cuando hace mucho frío y amanece algo así en el ambiente? por ahí ¿quién sabe? a ver a ver les voy a echar una empujadita la neblina ¿ok? la neblina que básicamente es humedad condensada en la atmósfera funciona como un gran difusor cuando hay neblina ahora que llegue el invierno se pueden dar cuenta si en algún día amanece con neblina que no hay nada de sombras ahí es la luz más suave que puedes encontrar porque es completamente difusa entonces la neblina funciona también como otra fuente de luz suave ¿sí? que es algo similar a las nubes obviamente pero bueno es un fenómeno meteorológico que se presenta entonces obviamente vale la pena mencionarlo y por último tendríamos los difusores los difusores artificiales ah mira Fernanda así lo dijiste la niebla niebla neblina ok por alguna razón tampoco se me no estaban actualizándose los comentarios pero ya los vi muy bien entonces la neblina ¿sí? es el último de los puntos y el último ya como como un punto extra son los difusores aquí tengo uno un difusor es un difusor de fotografía que básicamente lo usamos cuando tenemos por ejemplo luz artificial ¿no? pensando en alguna foto con flash o en alguna foto incluso con la luz del sol si yo pongo esto entre la luz la fuente de luz y el objeto o el sujeto si es un retrato voy a obtener una luz suavizada entonces voy a tener una luz suave automáticamente voy a suavizar todas estas sombras yo aquí como fuente de luz para el video ahí ven mi mano justamente aquí está la luz en esta fuente de luz que tengo para este video tengo una lámpara de led que se puede considerar como una luz dura porque el led está directo no está difuminado o difuso pero enfrente tengo una pantallita o una caja de luz así se le llama en inglés se llama soft box entonces justamente el mismo nombre en inglés nos lo dice soft suave entonces es para hacer luz suave esta caja de luz lo que hace es filtrar la luz que viene del led o de la lámpara led y automáticamente me la convierte en una luz suave o difusa si yo añado un difusor si y fíjense como transforma la luz de luz aunque ya está suavizada pero la transforma un poquito más si transforma la luz todavía un poco más suave si pongo el difusor frente a la fuente de luz y la hace incluso un poquito pues más suave vuelvo a repetir pongo la el difusor aquí y me suaviza la luz entonces esta es una fuente de luz suave el difusor que tengo aquí como para usarlo con flashes o incluso con la luz del sol normal lo puedo usar ok entonces para finalizar solamente quiero mencionar ya nada más las características de la luz en las que nos pudiéramos fijar vamos a seguir hablando de este tema espero en algún día que no haya tanto problema con el internet pero básicamente podríamos pensar en características de la luz sería su calidad luz dura o luz suave la dirección de la luz de donde viene si es en la mañana mediodía en la noche a ver Guilion dice que hoy hay tormentas solares luego la relación afecta a los medios de comunicación pues yo creo que si mano porque el día de hoy ha sido excepcional en fallas aquí del internet no se ya cambia al 4G del teléfono al internet aquí de la tienda y bueno no más no quiere jalar pero bueno ya estamos aquí y entonces bueno estamos hablando de la calidad que es dura y suave la dirección de donde viene la luz y el color si son las tres características esenciales de la luz si su calidad dirección y color esas tres características esenciales de la luz es lo que siempre tenemos que estarnos fijando no voy a hablar de todo ahorita porque es demasiado pero en otra edición vamos a hablar de la dirección de la luz como puedo modificar los contrastes la forma y los volúmenes simplemente por modificar la posición de la luz pensando en que sea una luz que yo pueda mover obviamente una lámpara o un foco o una luz de estudio o un flash pero también la luz del sol la podemos modificar entonces espero que podamos hacer una transmisión en vivo en alguna con un ejemplo de alguna sesión para que vean modificando un poquito la posición de los objetos o del modelo podemos modificar justamente la luz y obviamente el color que Javier muy al principio mencionó en uno de los comentarios mencionó el color de la luz hice referencia a que no era propiamente una característica de si era dura o suave sino básicamente da una cualidad del color de la luz entonces ahí tenemos ya características su calidad su dirección y su color con esto nos quedamos el día de hoy para que tengan un poquito más de avance en la próxima edición vamos a estar hablando un poquito más de la luz y voy a empezar a platicarles de cómo podemos controlar la exposición en nuestra cámara con el ISO el diafragma y la velocidad va a ser una plática un poquito técnica o un poco extensa Judit muchas gracias por tu comentario intentamos hacer lo mejor posible pero como repito pues esta onda la tecnología de repente pues falla y ahí si no hay mucho que hacer ok luz calia y luz fría si eso entraría en el color de la luz porque ahí estaríamos manejando los balances de blanco entonces ahí se va a definir Glion en su color eso vamos a hablar más adelante porque eso tenemos que hablar de otros temas y es más denso más intenso y por lo que hay ahorita de situación del internet pues no quiero que se esté cortando la transmisión a cada rato prefiero que revisemos ese tema bien en otra ocasión pero ahorita ya avanzamos en las características de la luz luz dura luz suave que fuentes de luz dura encontramos que fuentes de luz suave encontramos y las características esenciales de la luz que es su calidad si es dura o suave su dirección de dónde proviene la luz la posición y su color entonces con esto los dejo muchas gracias por haberse conectado y por haber aguantado estas tres conexiones gracias al internet pero bueno aquí estamos hicimos el intento de hacer una transmisión lo mejor posible y recuerden que esto es en vivo entonces hay muchas cosas que no se pueden controlar que están fuera de nuestro alcance pero con mucho gusto lo estamos haciendo aquí muchas gracias claro que sí Glion aquí estén pendientes de las transmisiones en vivo intentaremos hacerlo en vivo y si no en uno de los tutoriales de youtube y justamente quiero hablarles de eso muy rápidamente estamos en nuestro canal de youtube donde estoy subiendo tutoriales una vez por semana un tutorial por semana estoy subiendo estamos ahorita por subir uno de cómo evitar que las fotos salgan movidas son técnicas en base a un poquito de experiencia que tengo ya en el ramo y va a estar subido yo creo que si no es mañana el sábado en youtube para que nos sigan en el canal de youtube igualmente aquí en facebook si no nos siguen en facebook síganos aquí en facebook para que se enteren de las transmisiones en vivo y si ustedes que ya están conectados nos hacen este grandísimo favor de compartir este video o estos tres videos del día de hoy por el tema del internet compártelos para que la gente se entere de lo que estamos haciendo y obviamente eso nos ayuda a crecer más la red photo experience y pues poder estar lanzando más videos tanto aquí como en youtube si en youtube estamos como photo experience si dice daniel cuando harán curso bueno hacemos hacemos cursos de foto y de 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 gopro también de drones entonces bueno hay varios cursos síganos aquí en en las redes sociales aquí en photo experience obviamente en facebook estamos como photo experience méxico y en youtube estamos como photo experience nos buscan y ahí vamos a aparecer van a ver nuestro logo y también en instagram ahí también subimos y posteamos fotos seguido generalmente detrás de cámaras cuando estamos volando el drone o cuando estamos en alguna sesión etcétera no este no 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 es no es esa empresa y no quiero quemar empresas porque no es no es mi estilo pero las empresas de internet general en general todas tienen sus defectos no entonces bueno que cámara uso para transmisión héctor el maravilloso teléfono si el teléfono es lo que estoy usando para transmisión en vivo muy pronto estaremos haciendo una transmisión directa desde la computadora para que vean por ejemplo lo que es la manipulación de archivos a través de lightroom y todo ese tipo de cosas nada más que ahorita estoy justamente rendereando uno de los videos que vamos a subir a youtube y bueno pues tarda más o menos como nueve horas en exportarse entonces bueno ahorita está trabajando la computadora todo lo que da entonces los dejo los espero en la próxima transmisión síganos en nuestros canales comuníquense con nosotros si tienen alguna duda si tienen alguna sugerencia si tienen algún tema de los que quieren que hablemos posteénlo aquí abajo en esta transmisión también en en youtube y nos estaremos viendo muy pronto el curso es en león guanajuato si los cursos los hacemos aquí en león guanajuato y también hacemos cursos fuera bueno básicamente en toda la república donde nos pidan claro que hacemos cursos muchas gracias por su interés daniel guión a todos los que se conectaron el día de hoy a pesar de las fallas de tecnología del día pero aquí estamos echándole ganas en photo experience en vivo muchas gracias soy héctor segovia y nos vemos en la próxima hasta luego chau